No, por un amor no tengo ninguna predilección Solo lo pido en verdad, me entregué en mi en su corazón Hoy, les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso viva el amor Viva esta vida que el Creador nos dio Y yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Soy boheme, no muy loco, apasionado de verdad En las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra de deshonestidad Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso viva el amor Viva esta vida que el Creador nos dio Y yo no creo en el error Trae la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva Viva, viva el amor